Música El cuerpo mami, así que muévete, muévete, como si te piquen tu Muévete, muévete, como si te piquen tu El cuerpo mami, así que súbela, bájala, pégala y arrímala Contra la pared, contra la pared, así que súbela, bájala, pégala y arrímala Contra la pared, eso ya quiere, vamos contra la pared, contra la pared Que la tiene una vez más, que la Sony que le dé Así que súbela, bájala, pégala y arrímala Contra la pared, eso ya quiere Contra la pared, yo te voy a agarrar, quiero que tus zapas te voy a azotar Me dicen que es franco el original, por eso súbela, agárrala, suéltala Tranquilo, que aquí vengo con Big Martin y Jimmy Rasta Haciendo el desorden, para que las chicas muevan el pompey Y con los manes todas se aloten Y brá, brá, con las manos arriba Y brá, brá, con las manos arriba Y brá, brá, con las manos arriba Contra la pared que nos vamos pa' encima Y súbela, bájala, pégala y arrímala Contra la pared, contra la pared Así que súbela, bájala, pégala y arrímala Contra la pared, eso ya quiere, vamos contra la pared, contra la pared Que la tiene una vez más, que la Sony que le dé Así que trápate mamá, tabira mamá, tabira mamá Así que trápate mamá, tabira mamá, tabira mamá Así que trápate 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 mamá, tabira mamá Tabira mamá Yo soy el que te canta, ya tú sabes que la Rua Que se viene a azotar, pa' la tina pegar Mi nombre es Chivirata, digo el Don Boba Ven tu cuti cuti, mami, mami, muévelo así No te la hagamos fin con el styling Mamacita, digo, mira por los puertes traje esta noche Yo yo te voy a soltar Ay mi se trivilo mamá, dame la mamá, trivilo mamá Ay mi se trivilo mamá, dame la mamá, trivilo mamá Ay mi se trivilo mamá, dame la mamá, trivilo mamá Yo soy el 30-07 que se viene a multar Con mi marido a cantar, suelto puya, puya Dime, este se re bien Mare que hoy vende con la cita pica el cu Mare que hoy vende con la cita pica el cu Mare que hoy vende con la cita pica el cu Cue, que hay que no, el cuerpo mamá Yo a un vijejero de su take 30-07 y mi rata En colaboración con el Big Money ¿Qué les hay? Que la presencia esa No me queramos y el movimiento on the ground Aunque te duelan los old school Oye, reportándose para todos ustedes, DJ Franco y yo. En colaboración con el mismo Big Marvin y Jimmy Lasta. Directamente desde Ronny J Productions. Aunque se duele a los old school. Oye, reportándonos desde Ronny J. El cirujano del sonido. En fusión con Raylo. Oye, y la mente creativa. Fudo Music. Fudo Music.